Acompáñame a preparar unas deliciosas mojarras en salsa de jitomate estilo guerrero. Así mi mamá no las preparaba y quedan súper deliciosas. Yo lavé las mojarras, las partí a la mitad y aquí en aceite ya muy caliente las llevé a freír porque queden bien fritas por ambos lados como esta. Y una vez que ya están listas las voy reservando. Si tú puedes, le puedes ir limpiando un poco la grasa. Aquí voy a usar cebolla morada, se puede usar cebolla blanca también, dos ajos, chiles serranos, lo que sea de tu preferencia dependiendo cuánto chile comas, jitomates, sal y pimienta molida también. Aquí en un sartén con aceite lo tengo precalentando y voy a empezar a freír la cebolla, los ajos y los chiles serranos. A los chiles serranos les hice una pequeña operación para que no brinquen cuando se están friendo. Aquí ya empiezo a retirar la cebolla, el ajo, esos ya están listos, los serranos también y ahora puse los jitomates. Aquí en la licuadora voy a empezar a licuar la cebolla, ajo, pimienta y la sal. Al igual también le voy a estar agregando aquí el orégano. Esto nomás es una pizca de orégano para el saborcito rico que le da el orégano a este guiso. Estoy poniéndole agua también. Y una vez que está listo a licuarlo súper súper bien. Me gusta primero licuar todo eso y después agregarle los chiles. Aquí los jitomates ya están casi listos. Les agregué agua porque les hacía falta un poco de cocción. Y miren como pueden ver ya están hirviendo, ya están asados y cocidos. Así que van a quedar con un sabor súper deliciosos. Los llevo a la licuadora para licuar todo junto con el ajo, los chiles, todo. Y aquí en un sartén con poco aceite le agrego la salsa. Una vez que el aceite está caliente lo tapo, lo dejo hervir. Una vez que ya está hirviendo le agrego las mojarras de esta manera. Y lo vamos a tapar para que hierva un poco más para que la salsa se incorpore muy bien con las mojarras. Este platillo es súper delicioso. Se puede acompañar con arroz guisado, con un arroz blanco, con frijolito salado, con una ensalada, con unas tortillitas a mano. Con lo que sea de tu agrado. Nosotros lo acompañamos con un arroz blanco ya que es la manera que estamos acostumbrados a comerlo con arroz blanco. Te invito a que prepares esta receta, te va a fascinar. Queda súper deliciosa. Espero que la prepares y me avisas si la preparaste. ¡Provecho!